No, pero una cuestión de que no me... Oye, ¿por qué se me quedan blancas las piezas? Nunca había visto esto. No sé. Pero es como que aguantan más. ¿Qué es esto? Oye, ¿qué está pasando? Hostia, Grefg. Madre mía lo que estoy viendo, tío. O sea, estoy flipando, tío. Hola a todos, gente. ¿Qué estáis? Soy MisterCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Ayer, gente, salió Fall Guys gratis y por la tarde estuve jugando unas partidas en squad con Fran Luque, con Agustín y con Grefg. Y la verdad es que salieron cosas bastante turbias de esas partidas. Voy a haceros una recopilación de lo que pasó en el día de ayer jugando con ellos. La verdad es que son bastante guapas las partidas. Muchísimas gracias a todos por el apoyo en YouTube. La verdad, el vídeo de ayer está top 10 en tendencias en YouTube. Se agradece muchísimo el apoyo. Y eso es gracias a los likes que dejáis y a los comentarios. Cuanto más likes y más comentarios, más se recomienda el vídeo y más salto está en tendencias. Así que vamos a intentar hacer una cosa. Ayer llegamos al top 10 de tendencias en YouTube. Vamos a intentar en este vídeo llegar todavía más alto. Vamos allá, gente. Lo dejo en vuestras manos. Y nada, espero que guste mucho el vídeo. Nos vemos en la siguiente. Y nada, chao, chao. Adiós. Pero creo que hay veces que tienes que pararte para pegar un salto un poquito más lento, ¿no? Pegas un salto después de la primera, de las primeras flechitas amarillas. En oro, aquí abajo, o sea, directamente te tiras. Vale, perfecto. Sabemos los últimos. Estoy súper contento. ¿Pero tiráis con el cuadrado? No, ¿dónde? No, no. No, el cuadrado no lo utilizas. Yo digo aquí, aquí al final, saltar. No me iba, tío. Se ha quedado tirado. Esta prueba me parece la más satisfactoria si te sale bien. Sí. ¿Quién me ha empujado? ¿Quién me ha empujado? Que me cago en su puta madre. Rápido, ¿eh? Pero muy rápido, señores. Vale, perfecto. A mí me ha salido perfecto ya esto. Es guapísima, tío. Y sobre todo lo difícil es lo primero. Sí. Porque lo de después ya vas más solo. Está muy guay, pero yo, como me vuelvo a chocar, empiezo a arrancar dientes, ¿eh? Qué guapa que está, tío. Me flipa, ¿eh? Súper rápida esta prueba. ¡Oh! Buena, buena. Si te sale por arriba es muy, muy, muy placentero. Yo iba por arriba. Hemos quitado, nosotras, nosotras los primeros, ¿eh? Uno, dos, tres. Buena, buena. Es que encima, encima con la velocidad es como... Con la velocidad es como que te sientes poderoso, ¿sabes? Yendo por arriba, súper rápido. Hablando de velocidad, el que no he jugado todavía es el circuito de velocidad. Lo malo es que si quieren chitear el juego, ahora tendrán donde coger eso y decir, bueno, pues velocidad. Vale, está fácil, está. Está fácil y si te llamas, empiezas por míster y diez. Hazme caso. A mí se me complica. Oye, lo bueno es que puntuamos todo. ¿Se puede llegar? ¿Se puede llegar el del centro? Es imposible, ¿no? Si hay martillo, sí, pero sin hay martillo, no. Realmente nada es imposible, Frank. Realmente nada es imposible, Frank, así que... Me ha gustado. O sea, me pienso que de aquí al principio hasta que... Una auténtica basura acabo de hacer. He sido de locos. ¡Vamos por lo legendario, loco! ¡Uy, que casi entro! Os lo prometo. Me ha pasado una cosa muy rara. Yo full legendario, ¿eh? Voy full legendario. Nunca había jugado peor a este modo. Nunca. Sí, nunca. Va muy bien. Oye, que creo que sé cómo te meten en el centro. Por mí no será que vamos bien. Es que lo que han hecho en Fall Guys de las pruebas de toda la vida, ponerle 50 alteraciones... A mí ya me ponen... Para que se te den peor que antes, que mira que ya se te daban mal, cabrón. Imagínate ahora. No puedo ni con mi nabo. Otra legendaria. ¿Pero qué pasa, tío? ¿Pero qué soy? Soy legendario, tío. Píllale, güero. Vamos. No llegaron aquí al final. Hemos acabado con 55 puntos, ¿no? Sí, hemos acabado con 55 puntos y arriba a la derecha no nos pone como clasificado. Veremos a ver. Oye, ¿sabes cuál es el mundo de oro del último momento, a lo mejor? Esa son dos cosas que han sucedido, queroro. Te doy la razón. La prueba es de las mejores que hay, o sea... Queroro se hace estas pruebas en lo mismo que yo me maturo por las noches. Vale, queroro. Intenta. Empieza como 10 segundos después. A ver si me pillas. Vale. No he dicho 10 segundos, pero no. Claro, pero lo malo es que me puedo comer luego todo el bodybuilding, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Ya, pero es una cosa... Venga, va, 10 segundos. Cuéntalos tú. Cuando tú digas, empiezo. Vale. Más o menos cuando vea que voy por la mitad del nivel. Tú me dices, tú me dices. Vale. Los voy contando, ¿eh? Me quedo ganando a mí y ser primero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Empieza, queroro! Voy para allá. Joder, ya me ha pillado. Estoy dentrísimo, señores. Voy a daros el primer puesto que os merecéis. Perdón. Hostia, que he fallado y todo, tú. Joder. Los nerviosos. Te da tiempo, te da tiempo, te da tiempo. Joder, es que claro, es que ahora tengo a la gente en medio, ¿sabes? Molestando. El primer puesto que te altos merecéis, chavales. No hay TikTok, chavales, no hay TikTok. Te han cambiado. ¿What? Te han cambiado esta prueba. Ahora la han cambiado. Vale, bro. Sí. Ay, no he podido ir primero, pero si era el segundo. Vale, ya estoy. Podría haber llegado primero, si no llego a fallar. No sé por dónde ha ido, pero ha entrado un segundo antes que yo. Qué asco. Yo he ido muy lento, ¿eh? Bueno, nos agarramos entre nosotros. O sea, no sé si contará, pero podemos probar, ¿sabes? No, entre nosotros no qué coña va a contar, ¿eh? No, yo creo que… Agárrame al que tengo al lado, lo agarro. Venga, vamos a agarrarnos todo el rato. Y ahora empieza el querolo. Venga, me la pongo, ya anda, que soy malísimo. Agarrarnos que todo el rato da la shift. Todo el R2, bueno, igual shift y eso. Le he dado shift 20 veces y me ha salido aquí una cosa de teclas especiales del ordenador. Lo estoy cargando. Lo estoy cargando. ¿Desea activar? No, 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 que yo no quiero activar. Le he dado shift a abulador, bro. Yo lo único que quiero es una cola. Oye, pero nos robamos entre nosotros, ¿no? A ver, sabiendo, digo que tenemos una cola aquí entre todos. O sea, es un poco extraño. Sí, la verdad. Deberíamos ir a por un poquito más de colas. Sí. Luego, luego, vamos. De hecho, nos están vacilando. O sea, este ha pasado aquí delante nuestra. Pero con espamear el gatillo, ¿vale? ¿Que no? Espamear, sí, que salga el agarre, ¿sabes? Simplemente. Luego miramos a ver si cuenta. A lo mejor no cuenta a los amigos, pero bueno. Probamos. ¿Quién es el gilipollas este? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? Creo que es que rolo. Meten un desafío de mil agarres. Así toda la partida. Hostia, pues. Vale, cuando me digas Agus, ya paramos. Vamos a pillar, vamos a pillar. A lo que, vamos ahí. Mirad tú. No, no me digas, ya paramos la trole. ¿Ya tengo la primera yo? Sí, igual. Ya tengo yo la primera. Necesito pillar, eh, que perdemos. Oye, ¿y esta? Yo la tengo ya, yo la tengo ya. Chavales, chavales, chavales. La tengo, la tengo, la tengo. Corre, corre. Tipo, yo... Yo no. Corre, chaval. Corre, pequeño chaval. Ah, casi me la pillé en el último momento. ¿Cómo que? 13 segundos, ¿qué ha pasado? Hemos empatado. Joder, qué asco. Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. Me ha follado. Vale, vale, dos. No me lo puedo creer, vamos a empatar otra vez. Eh, vale. Bien, bien, bien. Cero, cero. Me ha pillado en el último segundo, chavales. A mí te digo que, Roro, si encontraras a tres jugadores de tu nivel, ¿cuántas victorias podrías hacer seguidas en escuadrones? Infinitas, seguramente. Sí, infinitas. O sea, la única forma de morir sería alguna prueba de supervivencia que muriese uno muy pronto, ¿sabes? O que se le desconectase a alguien o alguna cosa así, ¿sabes? Qué barbaridad. Habéis visto ya lo último de hexagonía, ¿no? Que es como tirarse en plancha calculando la caída. A mí eso no me sale. O sea, solo hacer una casilla tirándome. Claro, es que ahí lo difícil es no en global, o sea, no tocar dos casillas, ¿no? Cuando te tiras, qué problema. Eh, sí. Porque yo cuando me tiro a dos, es muy importante, o sea, es muy, muy, muy importante. Chavales, aguantad lo máximo porque es una pirada, si no, ¿eh? Cuando me tiro hacia adelante es como que toco dos casillas, pero a ti te he visto jugando y tocas solo una, tío. Vale. Te quito esto. Solo pido, por favor, que tengáis mucho cuidado porque los primeros que caen son los peores, bro. Vale. Yo me he quedado arriba en el... No hay razón en estas mierdas, yo no tengo tacto, ¿eh? Me parece mucho más difícil esto con teclado y ratón que con mando, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Por qué estás jugando un teclado y ratón? Porque he reventado el mando contra la pared. Ah, vale. Está bien. No, por una cuestión de que no me... Oye, ¿por qué se me quedan blancas las piezas? Nunca había visto esto. No sé. Pero es como que aguantan más. ¿Qué es esto? Oye, ¿qué está pasando? Hostia, Grefg. Madre mía lo que estoy viendo, tío. O sea, estoy flipando, tío. ¿Pero qué es esto? Estás literalmente volando por el mapa, tío. ¿Cómo? ¿Qué no estoy volando? Puto Grefg hackeando el juego, tío. ¿Pero que yo no estoy volando? Yo no sé qué pasa. ¿Qué está pasando? Estás volando por el mapa, tío. O sea, literalmente no veo ninguna casilla donde estás pisando. O sea, estás volando. O sea, sí, sí. Estás volando, Grefg. De hecho, a mí me ha salido que estaba abajo. No sé si te están rompiendo las baldosas que rompemos, ¿no? O sea, que me salen, que me salen, que puedo seguir. O sea, te contratan para jugar a un videojuego y te ponen a chistearlo para quedarme con el... ¿Qué es eso? ¿Qué se ha pasado? Si has hecho ídolo de mierda, bro. Pero... ¿Qué está pasando? Grefg hackeando el juego, tío. O sea, no tienes sentido. Grefg hackeando Fortnite también lo hackeó. O sea, tengo TikTok, vídeo y YouTube. Lo peor es que le tengo el juego que hackeado y aún no ha muerto este cabrón. No, sí, no me quedan más. Bueno, queridos amigos, así se gana Mr. Queroz lo tiene. ¿Podría haberse lo pedido, por favor? También te digo lo de Hichalá por la mano. Esto es increíble, tío. Bueno, 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 claro. De repente yo digo, chicos, ¿por qué me salen las baldosas blancas? Y encontramos una explicación y la explicación no era ninguna. Qué puta locura, tío. Espero que salga TikTok de aquí, vaya. Esto es un TikTok muy bueno, eh. Espero que MarcaGaming te mencione como el troleador. Bueno, en esa ocasión dudo que le podamos ganar. Hostia, montaña. Madre mía. Si ganas a Queroz aquí es porque vas con un Lamborghini hacia arriba. Si ganas a Queroz aquí es porque llevas mucho tiempo majeándote. Bueno, pegamos. Vamos a ver quién queda segundo. Esta es mi última partida. Vale, Queroz, simplemente te pido que des el callout al principio, derecha o izquierda. Es la montaña fácil. Bueno, se puede ir por los dos lados. O sea, el sitio más fácil es por la derecha. El sitio más fácil. Pero por aquí, por aquí. Agus, Agus, por ahí no. Está rollo recto y por aquí, ¿sabes? Vale, vamos a ver qué tal. Suelte, chicos. Que no den ningún pomelillo. Hostia, esa bola. Madre de Dios. Coge Tysho, tío, que es mi primero. Nada, lo que estoy por la puta cara. Vale, podemos ganar varios a la vez, eh. Me paso para el otro lado y ganamos los dos. Tensillo, para toda la familia. Toda la vida, chaval. Vale. Vale, esta pelota me ha molestado. Vale, yo me paso al otro lado y ganamos varios. ¿Cómo que nos pasa por la vez? Vale. Fran, lo cogemos a la vez, lo cogemos a la vez. Ahí está, la ha cogido. La ha cogido, Fran. ¿Os la ha dado a los dos? ¡Let's go! ¡Victoria doble! Buena, chaval. Yo me quedo mirando porque es una del humilde. Agustín está saliendo ahora de la salida. Increíble. Buena, buena. Esta celebración es espectacular, eh. No parece ni de Falga y la celebración esa del salto. El salto de fe. Oye, una cosa rápida. ¿Por qué, bro? Ya está solo eso. Seguimos. Cumple mi sueño. He ganado a medias con Queroro. Así ha sido. Queroro no te regala la victoria. Como mucho la comparte. Pero no te va a dar una corona así de gracia. Gracias.